Cuando te fuiste de mi Pensaste que ibas a sufrir Y ya ves Soy feliz Ahora tengo un nuevo amor Que me brinda su calor Con ansias locas Que no sé si volver a ti Ay, oh qué bien Que estás arrepentido Y que el tiempo Te ha hecho meditar Pero hoy es muy tarde Para volver atrás Ya no me busques Déjame vivir en paz Yo sé bien que estás arrepentido Que el tiempo Que el tiempo te ha hecho meditar No me busques en paz No me busques Déjame vivir en paz Déjame vivir en paz ¡Baila! Ahí en el sendero de mi vida Si te apareció no querer Y te fuiste ¡Baila! Vete, que no quiero verte Salta pa' atrás ¡Baila! Ay, vete, que no quiero verte Vete de mi lado y vete ya Vete, que no quiero verte Salta pa' atrás ¡Baila! El caminito del Guaymaral Si con otro me ven pasar ¡Baila! Cena, coge el caminito derechito papito ¡Baila! ¡Baila! ¡Avantenle! ¡Tengo lo que llama el rey! ¡Baila, caminito derechito papito! ¡Baila, caminito derechito papito! ¡Gracias por ver el video!